Muchas gracias por este minuto, primero que nada. ¿Por qué se movilizaron hoy y cuáles son esas reivindicaciones que entienden son necesarias? Bien, en realidad hoy, quienes trabajamos en el sector público, cobramos los primeros de mes y hoy se cumplirían cuatro meses desde que algunos compañeros y compañeras no están cobrando su salario y además hoy se sumaban 155 personas que no iban a cobrar sus haberes en octubre, a pesar de seguir, por supuesto, ocupando sus tareas y cumpliendo con todas sus tareas y ocupando su lugar de trabajo diariamente. ¿Es un cambio que se tomó, es una decisión tomada a nivel de directiva o es una cuestión de presupuesto que ya estaba pensado? Bien, en realidad hay un conjunto de personas en el ministerio que tienen como contratos precarios de alguna manera, que pueden ser o contratos unipersonales o contratos los que les llamamos, son los que los regula el artículo 92 de la ley del estatuto del funcionario público. Esos contratos en realidad se van venciendo y es necesaria la renovación. Esta administración se comprometió a renovarlos y ese trámite de renovación es el que está trazado, pero esto tiene que ver en que hay gente que no está cumpliendo con su trabajo y no somos la burocracia de los funcionarios y funcionarias. ¿Pudieron hablar, me imagino, con la directiva? Sí, nosotros estamos en realidad en permanente contacto y siguen insistiendo en que esto está fuera de sus manos y que está en otros organismos. También nosotras sabemos que hay otros trámites que tienen que dar una vuelta importante en el Estado y que funcionan y que la vuelta gira y que no hay problema burocrático ni administrativo que frene eso, como son las compensaciones de los pases en comisión u otro tipo de gastos observados que esta administración ha asumido y que por eso no hay problema ni atrasos ni demoras. Sin embargo, cuando a la hora de pagarle a los trabajadores y trabajadoras que cumplimos funciones en el territorio con las familias y desarrollamos la política social en un contexto de crisis, eso se para, se tranca y hay personas que no están cobrando su sueldo, que no es solo para sí mismos, nosotros sostenemos a nuestras familias con nuestros salarios, comemos, pagamos el boleto, pagamos las cuentas, tenemos que venir a trabajar. El sindicato ha asumido una parte de ese gasto y le estamos como prestando, adelantando sueldos a nuestros compañeros y compañeras, pero es algo que en estas dimensiones no damos abasto. Cortita la última. Hoy se manifestaron acá, de última una hora, muy tranquilamente, ¿hasta dónde puede llegar la movida pensando en el reclamo de esto? Y bueno, ahí vamos viendo de acuerdo a lo que vaya pasando. Ya te digo, por supuesto que el próximo paso es el Ministerio de Trabajo. Nosotros siempre, nuestra primer prioridad es que el Estado siga brindando servicios públicos, nosotros sabemos que el país está como en un momento muy crítico donde el Estado tiene que marcar presencia en el territorio, la política pública, la política social es fundamental y como sindicato siempre nos hemos manifestado con mucha responsabilidad con eso. Por eso, de hecho, hemos tolerado cuatro meses de esta situación sin tomar una medida como muy drástica. Creemos que, más allá de comunicados y sin duda permanentes presiones a nivel de todo el Poder Ejecutivo, no solo con nuestra administración, pero bueno, ya es momento de dar otros pasos porque al final también es la calidad de la política pública que se vuelve sumamente importante. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.